Bueno, fue lo mejor para mí el ITV. Sin duda, el ITV fue el apoyo fundamental para poder crear mis ideas. O sea, fue una experiencia muy gratificante en mi carrera. Felices 25 años. Yo espero que sigan muchos más, que siga adelante el ITV. Mi agradecimiento total. Lo que me dio el ITV ha sido lo más grande de mi vida. ¡Feliz aniversario ITV!